ahí está la wea ese agua estaba para matarse, son como los caminos de Bolivia hay que bajarse no? si no podéis pitear la cadena seguro que esa agua es para saltarla ojo ojo ¿Está tu técnica la wea? ¿La detuviste? No ¿Y el cebo? No, debe venir muy atrás Bien, los me va bien ahora A la avena, están tan rígidos Voy a ver la adrenalina, voy a lado La adrenalina Ni siquiera se escucha a vos wea Puta la wea O se cayó, o viene muy lento No, viene lento A ver Ahí viene Déjalo que pase Está brígido Está brígido ¡Aaah! ¡Coche tu madre! Si Esperate Vamos a darle pelo a esta weá Para principiantes No te haces cagar No me quiero arriesgar No, tampoco Con vuelo la paso, pero es así, no, ni cagando No se puede arriesgar No se puede arriesgar No se puede arriesgar No se puede arriesgar Está muy peluida Ójale Se me cayó algo, mate, ¿o no? Qué hueá, te como viste un mosco. Qué asco. Qué asco. La hueá mala conchetupada. ¿Pero no marcaste la hueá? No, me empató directo para la garganta. ¡Brr! ¡Bájale! ¡Ah, conchetupada! Voy en Pinala, hueá. Casi me moví docico. Tienes un intento, pero el acierto lo tengo muy arriba. Ya. No alcancé a darle el chance al mati Paradito, paradito Espere mal, el cebo Me estoy cansando más, bajando la hueá que subiéndole Se va Un bosco reculeado, se me fue como para acá, para arriba Para la nariz Se trago un bosco Iba con la boca, viste, y entró una hueá hasta de atrás Proteína Si, en realidad Se va Tranquilo, no Está peludo, pero dale, si vos podiste, hay bajado hueás peores Al menos ahí puro, está blandito el suelo Saca el culo para atrás Saca el culo para atrás Tírate, tírate, para que suba esta hueá Se peguen en el árbol, culiao El cual hueá ¿Cuál de todos? El manuel Pero iba a ir muy rápido, ¿no? No No, no No. No, no, no No, no No, no No, no No, no Ten cuidado que puede venir un culeado rajado No, pero bueno aquí no pasa Si Si Uy, que era más fácil Más allá es fácil, güey Toda esta cosa que subimos es la más peluda Pues si, como ya Pero si no te hay caído, no hay problema, güey ¿Y ahora qué dices? Ah, pero te la diaste, pero viste el equilibrio Como el otro loco, güey Si el otro loco, lo viste Yo sentí el puro ¿Sentí la rueda y el costalazo? Claro Entre la rueda Los palos La rueda El hueón 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 ¡Se va! ¡Se va! Aquí ya llegamos a la calle Está muy peluola Con tres pasadas la sigue mejor Tenía bajada un buey repentina Sí, con unos cortes ¿Le damos? No, ya terminó Dale, José Allá abajo le encontramos ¿Capuchino o no? No ¿Y ahora? ¿Derecha? Sí, vamos a ir Este es el camino Este es el camino Este es el camino El que subimos El que subimos Vuelves No, no, no. No, no, no. 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 No, no.